Tiene que ver con inundaciones, con techos de peligro de derrumbe, cloacas desbordadas y problemas eléctricos, sobre todo en los departamentos de Godecruz, Maipú, Las Heras, Capital y Guaymallén. Vamos a compartir a continuación alguna información que nos ofrece Defensa Civil para tener en cuenta el saldo de las afectaciones. Departamento de Las Heras, techo con peligro de derrumbe, una sola ocasión y la inundación de viviendas en cinco localidades. En el caso de Guaymallén, cinco viviendas inundadas y cable a chispazos, tres casos. En Maipú, un reflector a chispazos y tres inundaciones de viviendas. Bueno, sigue la información porque nos vamos ahora a Capital, inundaciones de vivienda, dos casos. Y se registraron cables a chispazos en Godecruz en dos oportunidades, una vivienda inundada y un desborde cloacal, como destacábamos recién, en otras ocasiones y quizá en tormentas un poco más intensas. Hemos tenido que lamentar heridos, en algún caso árboles caídos. Bueno, por el momento no parece haber consecuencias del todo graves ni mucho menos. Bueno, recuerden que en los últimos dos días llovió el 10% de lo que llueve en promedio anual. En nuestra provincia es un dato no menor. Se va a mantener...